Hola a todos, bienvenidos al canal, soy Patria y estamos en el capítulo 53 de la serie de los Sims 4 Aquí viene esta mujer toda vigorizada, la he puesto a hacer ejercicio Tengo que ponerlos a todos a hacer ejercicio, diversión y hambre, bueno un poquito solo Hasta que él se ponga azul, sí, a ver Finn que no te he puesto, trabaja duro un poquito, venga A la mujer que pasa, pero dale Ah vale, venga, dale ahí con gana y brío Venga, voy a darle rapidito, porque si no, venga, muy bien Un poquito porque la diversión le está bajando, que no le gusta nada esto, me parece Alá, déjalo Creo que no te gusta, ¿no? No, claro, te sientes mejor, pero gusta o no te gusta ¿Qué, qué, qué? ¿Qué ponía ahí? Jugar a deportes Ah, y hay otro Oh Este es nuevo, padre Eh, ¿y tú cómo tienes esto de carisma? Ah, sí, es verdad ¿Cómo era eso? Espera, espera, espera Carisma Donar a causa benéfica online y crear el social Vale Eh, ¿y qué era lo que yo iba a mirar? ¿A hacer pedido? Nada Todavía no podemos comprar comida Yo no sé Eh, ah, de Finn A ver, usurpación del escenario Finn está a mitad de su actuación como telonero Cuando el bajista del grupo principal sale a escena y empieza a dar su propio espectáculo Va, eh, por su tercer solo de ocho minutos y el tiempo corre Decide Finn intervenir o le deja seguir para proteger la actuación Finn interviene Sí, interviene, venga El bajista está demasiado azumado para darse cuenta Finn se aprovecha de la atención del público para interpretar una épica balada compuesta por él Y se gana unos cuantos fans Muy bien, ven Ah, sí Que viene el otro, quitarte a ti el protagonismo No, hombre, no Ya está azul Y ella está de todos colores Eh, bueno, todavía no llora A ver, mujer Sí, sí, pero vas a tener que venir aquí Porque él va a ponerse a llorar Así que vente para acá Déjalo Luego seguimos A ver Eh, Finn Si no recuerdo, bueno, si no recuerdo mal ¿Qué voy a recordar? Creo que le dio el baby Pero no lo tengo claro Así que Eh, dale Dale por si acaso Vale Crecer Mira Eh, poner cara de tonta Y nada Espera un poquito Hombre, que acaba de Acaba de nacer Eh Achucha Eso Todo un poquito Tú para el trabajo Hija mía Necesitas que Pintar Vale Muy bien ¿Cuál es? Estos, eh Vale Pues mira Usas ese Dejame ponerme para acá Porque si no, no lo veo Cosita Ay, me encanta ¿Es de un murciélago? ¿Es de un murciélago? No le cuentes a un murciélago Pobre criatura ¿Qué? Ah, sí, bueno Estás fatal Pero bueno Déjalo Igual ¿Para estás ocupada? Ay, qué lindura Por favor Dale, ya Ya está Venga Achuchar No, ya Deja la achuchar Venga Si vas a tener que venir A cambiar el pañal Seguramente Enseguida Venga Corre Eh Y hambre Diversión y energía Bueno, no sé Alguien vendrá Porque esta mujer Va a tener que dormir Ay, que se ha quedado fuera la La tarta Julia Vamos a ver Abrir Porque hay comida Hasta que nos cansemos Eh Espérate Va abajo Eh Hay lubina Vamos a probar la lubina Venga, mujer El primero que venga Que repare ahí Porque ella no puede reparar Ya vamos, está Vale Vete a comer tranquilamente Que yo creo Que tiene que venir él Mucho no puede tardar A ver Si me pongo Así sale Ah Hasta las nueve No, pues Muchísimo más Ah, no Lo tardé Y Julia Hasta las Ve Vamos a ver Si aquí ponía Hasta las ¿A qué lo ponía? No lo he soñado ¿No? Bueno Ven al baño Anda, ven al baño Ya estás en casa Que es lo importante Aunque estás fatal Pero bueno Vienes Vas a comer Tú ven corriendo Antes de que el niño Te reclame Y juega un poco Porque lo necesitas Y juegas a este Y luego Necesita dormir Pero bueno Puedes subir arriba Y echárselas Y está al lado de él Entonces ya está Todo controlado Más Tú Vas a comer Y luego Hacemos algo Para la diversión Venga Muy, muy bien Eh, vale Vale Venga A la mujer Venga Muy bien Patria Si me gusta Es que el embarazo Ha sido lo mejor Que te ha venido Vamos Es que Ni que pintado Te ha venido Eh Limpia De repente La chica Limpia Y recoge todo Es Es Anda Anda Venga Ya no te riño más Eh, venga Mira que ansa Hay con el pobre Sigue verde Vale Sigue verde La cosa está bien A la juega un poco más Porque antes jugó muy poquito Eh, vale Y él 12.500 ya Bueno Vale, vale Eh, vale Vale, vale Elige la rama de Zim Eh, Zim va a ser músico El don de la música Debe compartirse Acaricia esas teclas O esas cuerdas Y enamora a tus devotos fans Con cada una de tus melodías Como recompensa Podrás pasar A estar inspirado Gracias a tu propia música Muy bien De 2 a 8 Sí, sí, músico Él va a ser músico Oh Es ideador de tonadillas Muy bien Fin ¿Qué necesitas hijo? Vente para acá Y vas a comer Pues, por ejemplo Deja el bebé Ay, es que son Es como quieren un bebé Quieren un bebé Que lo veo Que quieren uno Ellos Claro ¿Y tú qué hijo ya? Y tú estás mejor De volver ¿No? Vale, pues hala Deja eso Y te vas a echar una siesta Aunque bueno Que siesta una siesta Duerme, duerme Que ya es muy tarde A ver ¿Vas a recoger tú también? No, si a ti también te ha sentado bien El tener un bebé Sí, señor Y tú vas a jugar al big block Y vamos a apagar esto Por favor Y nos quedamos con fin Venga, fin Fin, que se ha extendido ¿Dónde vas? Ah, vale Vamos a leerlo de fin Es ideador de tonadillas Y gana 13 más Una rosa ¿Una rosa? Vale, una rosa Muy bien Vamos a ver Ya está azul el bebé A ver Una rosa Trae dofín Una rosa Una única rosa Primorosamente Sostenida En un esbelto florero Para embellecer La estancia ¿Vale? Me parece muy bien Me parece Es muy bonita Sí Pero espérate A que hagamos un poco de reforma Para ponerla Ya la pondremos En fin, no te preocupes Ey, ¿estás mejor, hijo? Pues no Mamá Ahora que estás al lado Vente acá Eh Acunar Hablar Creo que lo necesitas social Porque Mecer Y darle Y darle El pecho Y Y a chuchar Y a dormir Hasta que se desperte Para el pañal Yo creo que así va bien Sí, lo que necesitaba Era social Dormir Así que quita No quita los gorgoritos Y así Y así estaría Ahí Tú ya estás Uy Deja, deja Deja todo eso Y vente corriendo a dormir Y fin Pues fin Como que mira Vienes y usas Si me lo reparas Fin Es que está bien De De diversión Tampoco está tan mal Sí, es un búho Tu hijo es un búho Que no quiere dormir Ya, ya Cambia el pañal sur Eso Así ¿Habías llegado? Julia Julia, Julia No, hija No Es que te equivocas De cama Vente para acá Que tú tienes que hacer Una cosa importante Hace el test de embarazo ¿Vale? Tú habíamos dicho Eso, eso Y a dormir Tú vas a dormir Vale Y fin Ah, es verdad Hijo Que te había mandado Vale Muy bien Pues de ahí Te vas a dormir Ya está Creo Vale Vamos con Julia Julia Déjame girar Para verte Venga Vale A ver Ah, también tú Está contenta Ah, pues claro Que lo sé yo Que ya le ha salido La barriguita Sí Lo decíais en los comentarios Y es verdad En el momento Que se hace el test En ese momento Tienes que fijarte Y pum Se sale la barriguita En ese justo momento Sí Ay Está embarazada Julia También No pongas esa cara Julia No pongas esa cara Ahora le ha entrado así como mío Le ha entrado mío La pobre mujer No, no hombre No Calla, calla Si Pati Da igual que tú No sabe por dónde va Ni nada Y mira qué bien lo hace Vas a abrir Y vas a Tarta de manzana Venga Bueno aquí no pasa nada Por comer manzana O sandía No pasa nada Así que venga Lo que venga Está bien No pasa nada Si es un niño Juegan juntos Perfecto Si es una niña Pues niño y niña Ya está Venga Bueno Está embarazada Por tanto Tenéis dos nombres Unos por si es niño Y otro por si es niña Vale Y con todos ellos Ya hago yo Para hacer una votación No sé si esperaré a que nazca O no No sé muy bien Cómo lo haré Pero bueno Dejádmelo si votáis Porque elegí vosotros el nombre ¿Vale? ¿Qué? ¿Qué haces mujer? Sí Estás muy contenta Y esas cosas Pero habrá que ir a dormir Mírala ¡Qué felicidad! ¡Ay qué contenta otra! Otra barriguita Acabamos de salir de una Y nos metemos en otra Venga Bueno Al fin está durmiendo ¿Vale? Se lo cuentas por la mañana No me lo desviendes Ya por la mañana Bueno Vale Limpio yo Limpio yo Por la mañana Se lo contamos a fin Venga Está todo No No está todo No está todo recogido Que basta Y quedó solo Bueno No pasa nada Está dormidito Y está azul Por tanto eso es O hambre O atención Bueno Pues hasta que llore Voy a dejarlo dormir ¿Vale? Bueno Cuando despierten Todos Todos Vuelvo Bueno ya Se han despertado a la vez Los dos Vale Fin Corre para acá Usar Y te duchas ¿Ves? Como venía bien Que la repararas Y tú Vete al de abajo Si está bien Que yo no digo nada Usar Tirar de la cadena Y ducharte Sí 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 Darte una ducha Y esto aquí Limpiar Y vas a tomarte Un zumito De naranja Solamente Porque no tienes Mucha hambre Y tú No tienes nada De hambre Así que empezarás A tocar la guitarra Espera Limpia tú mejor Porque es que Ya se tiene que ir Eso Así mejor Venga Papá Papá Estás casi Julio no Pues esto va a estar Ah sí También Vale Bueno Muy bien Vale Y se ríe Ah sí Mira Sí Ya sé lo que puedes hacer Limpias eso Pero también aquí Puscas piezas Tiras todo Y Y habrá que fregar Digo yo ¿O qué? ¿No? Bueno Vale Mejor Eh Hoy que te he mandado No eso no Tú Bueno Un poquito más ¿Tú a qué hora trabajas? Fija Que no usarás Tres El Vale Ya está casi Así que Vas a tener que darle El vivir Unos Mimitos Y Bueno Ala Venga Papá Y ella Tiene Hambre Y va a ir al baño Vale Y bañarse Sí Bueno Al baño Y comer Vale ¿Y tú qué haces Mujer? Porque no te controlo Ya sabes Ah Vale Vale Todavía está ahí Está inspirada Perfecto Muy bien Agua 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 Muy bien Uy Julia ¿Sabes lo que necesitamos Hija? Bueno Aparte de arreglarte El jardín Nos lo hemos mirado Y está ya Feo Feo Vale ¿Y tú qué haces ahí? Come Come No sé en qué momento Vamos a encontrar tiempo Para ir a hacer ejercicio De verdad Necesitáis ir todos Y no hay manera Claro Una serenata Pero ¿Dónde está él? ¿Dónde está él? ¿Sí está ocupada? ¿Mujer? ¿Esto qué es adoptar? Un teléfono y un biberón Si no Se va a adoptar ¿No? Se puede hacer desde el ordenador Creo que son mil simoleones Sí ¿Qué? ¿Ya está? Vamos a comer Corre Y tú Diversión Madre Deja eso No te da tiempo A mejorar eso ¿Eh? No te va a dar tiempo Deja Venga Corre, corre Tú vas a comer Y fin ¿Dónde estás hijo? Haciéndome eso Vale Venga Julia Vas a usar Fin Porque no puedes Fin Ah, vale Fin Esto, fin Sí, sí Voy bien yo Usar Y tirar de la cabeza Ay, ya tiene barriguita Pues si se lo vas a decir a Fin No hace falta ni que se lo diga O sea, con que se fije un poco Ya se da cuenta ¿Tú qué? Tienes que ya A ver Que te suba un poquito más Un poquitín más Venga, ya Pero sí Eh, Fin ¿Qué vas a hacer, Fin? Limpiar Ah, ah, muy bien Vale, Julia ¿Dónde estás? Te deja ya que estás ahí Date No me digas eso Ay, por favor Ay Ya se ha estropeado Vale Vale Relasa A ver, come Vas a comer Tarta de manzana Venga, sí Ya, ya Julia, ya ¿Qué pasa, Fin? Ah, vale Tú Allá vas tú solo Me parece perfecto Porque luego vas a limpiar Y vaya Usa Está triste Está triste Porque está triste Morriña familiar Los Sims entregados a la familia Necesitan pasar el rato con su familia Pero vamos a ver, chiquillos Acabas de estar con la criatura Dándole mimos y atendiéndole Por favor No me seas tan exagerado Que está arriba en el piso de arriba Uy Bueno, pues mira ¿Sabes qué? Limpias eso Y no vas al baño No tienes tanta morriña Pues vienes a ver a tu hijo Venga Le cambias el pañal De achuchas Punas Tengo goritos Y ya entonces vas al baño ¿Vale? ¿Qué te parece? Ahora, deja eso Corre para allá Luego lo limpias Usas Te duchas Y te tienes que O sea, ¿qué hora? A la una Vale ¿Qué te pasa? ¿Ya ha ido alguien a cambiar el pañal? No, no, no No me precipitéis Vamos a ver Ya lo había hecho todo Yo, bueno, vale Pues lo haces fin Ya que fin Nos ha roto toda la cola Ahora lo cambias tú Fin Venga Vete practicando fin A cunar A chuchar Mecer A ver Julia Come ahí tranquilamente Y luego te vienes aquí Ir aquí Náuseas Matutinas Vale No pasa nada Tú comes la tarta de manzana ¿Qué? Coger Ah, claro Es que te mandé afuera ¿Qué se ha estropeado? ¿Esto? Venga, va De verdad, eh Es que se estropea todo Es una cosa exagerada Luego vienes aquí Sin Que te van a contar algo importante Ay, por favor ¿Habéis visto a Kiel llorando? Está llorando Porque está triste El corazón roto Porque está tan lejos Tan lejos De su familia Y está arriba Tú lo acabas de ver Ahora mismo O sea Ya es su mujer por la mañana Pero es un poco exagerada Este hombre ¿Cómo mola el fin? ¿Qué cosita? Vale ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué? Sentarse A ver, mujer Ven Ven aquí Tienes que hablar con Finn Tienes que decirle algo importante Venga Los dos para acá Y luego tú Creo que ya te vas ¿O qué? Ah, no No, no, no No se va enseguida Pues boxeas A ver Venga Dile la cosa importante Aunque yo creo que se nota Ya está el niño azul Otra vez Bueno A ver Compártelo Compártelo La gran noticia Por favor Os voy a poner así Para yo no verlo Y me hace gracia Como se lo explica Pero no sé cómo ponerlo A ver Está el arbustillo Ahí en medio No te has emocionado tanto Pues harás lo que tienes que hacer ¿Hambre? Ay Hombre Proponle matrimonio a la mujer Venga Venga No me va a dejar el El arbusto no me deja hacer una buena foto Pero bueno Ea Ahí sí Sí Por un poquito Esta sí que suena Espérate Esta sí Muy bien Esa sí que suena Ahora pesa un poquito más Hijo Ale Julia Vente aquí Quita hierbajos Y riega Están comprometidos Y a la fin Te vas a ir a hacer ejercicio Venga Corre Deja de hablar Y vete a hacer ejercicio Sí Se acaban de comprometer Sí ¿Y tú qué? Sube para arriba Porque está el bebé llorando O si no Casi ¿Qué tiene? A ver Supongo que falta de social ¿Esta azul? ¿No? Bueno Mientras no llore Esperamos un poquito Es que necesitas esto Veinticinco Y de aquí Bueno Hasta que te vayas al trabajo Eh En fin En serio Hace ejercicio Hijo Quito Solo un poquito Quito Vale Entonces si se va él Se quedan ellos Los dos Vale Eh Ven Eh Nada Vas lo que quieras Porque te vas a ir Estaba aquí Bianca Se ha ido Se ha debido ir Escoge el correo Ya que estás ahí Sin hacer nada Venga A ti te puse a trabajar duro No Pues venga Ajá Pero no se va Ay que no Que no Que no trabaja Tres días Es verdad No me acordaba Eh Ha recogido Todo lo que había En el buzón Ay Tenemos nueva postal Si Vamos a ponerla Oh Ya tenemos Dos Y se puede hacer algo Activar aura emocional También hay aura aquí Yo sin saberlo Oh No lo sabía Vale Pues bueno Pues entonces hijo No trabajas Eh Eh Vete a atenderlo Eh Si Vete a atenderlo No se lo que necesita Pero da igual Eh Lo que sea O vienes Eh Porque eso te da la morriña tonta Así que Hablas Haces un poquito Lo metes Y le pones Peratón Taina Y ya está Y luego te vas a hacer putin Tú también Fin Eh Cuando trabajas En dos días Ya está Ah Espera Fin Vale Muy bien A hacer ejercicio Ahí los dos Y Julia Está bien aquí ¿Qué hija? ¿Qué? 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 No necesitas El baño Fin Más Fin Más Otro poquito Y luego ya comemos Venga Y luego tú Sí Tú te vas A hacer Fooding al límite A naranja A naranja Bueno Aquí ellos muy atareados Con otra barriguita En camino Y una boda En camino Y un cumpleaños Enseguido Porque bueno El bebé ya lo haré crecer Ya lo haré crecer Tengo además Ganas de verle la carita Cuando crezca Espero que Os haya gustado El capítulo Recordad Ponerme un nombre De niña Y otro de niño Eh Porque no sé Si esperaría Que nazca Para hacer La votación O la hago antes No lo sé ¿Vale? Entonces ponerme Uno de cara Para por si acaso Y ya elegís vosotros El nombre del bebé De Julia Y Finn O los bebés No sé Los que sean Podéis darle A me gusta Suscribiros al canal Si aún no lo estáis Y nos vemos En el siguiente Hasta pronto Un saludo 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 Un saludo